Llego, llego a mi teatro, llego, llego, llego a la primavera Bueno, llega la primavera y no puede faltar la dedicatoria especial al guiñol Pequeño Príncipe que cumple 45 años Un aplauso para su representante ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a nosotros! 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 Bueno, no los conozco a todos Quisiera que entonces se presentaran con la felicitación Y quisiera entonces que, Damián, Peque es el director de la agrupación Y con el permiso de las damas, nos hablaras de este aniversario Además incluida en la primavera teatral Con amigos tan especiales que llegan desde México y Colombia Sí, súper contentos estamos por esta primavera Y llegamos a los 45 años de fundado el grupo Con tremenda alegría, con tremenda emoción Con un año lleno de trabajo, de interacción con todos los programas Y las obras y los trabajos que hemos estado haciendo en las comunidades Y en el teatro, en nuestra sede Y también tenemos la posibilidad y tal vez el prestigio de contar con la posibilidad De graduar a dos estudiantes de la Escuela de la Academia de Títeres Sí En nuestra ciudad Y que serán los estrenos de esta primavera teatral Que son ellos dos, ¿no? Ellos dos Bueno, entonces quiero escucharlos ahí antes de hablar con Lai, con Yami y también Con Neyi Que siempre, porque el nombre tuyo es un poco complicado Pero eso no atreví a decirle, Neyi Y entonces quisiera entonces que nos hablara Preséntate por favor y luego conocer al actor Bueno, mi nombre es Claudia y soy estudiante de la Escuela de Arte La Especialidad de Títeres Y ahora voy a formar parte de este grupo Y estamos felices porque el grupo nos ha recibido con los brazos abiertos Y felices también de celebrar este aniversario con el estreno de dos obras Sí Que serían nuestros proyectos de graduación ¿Cómo se llama la tuya? ¿Cómo se llama? Bueno, la mía se llama El Regreso del Principito Y la de él Oquín Eye Aye Bueno, a ver, preséntate también para que todos te conozcamos en casa ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Keili Darío Oliva Suárez Soy de Iguaní Sí Ahora, próximamente, el día 23 Es mi graduación con la obra Oquín Eye Aye El pájaro que no vive en jaula De una obra de René Fernández Me siento contento con estar con el grupo El Pequeño Príncipe Porque me ha acogido con los brazos abiertos Como dijo Claudia Y bueno, me han empezado a guiar Y como quien dice, ahora es que empieza nuestro camino como artista Muy bien, bueno, les deseamos desde ahora muchísimo éxito Y trabajar con este grupo de artistas ya muy consagrados Y multipremiados todos Pues me imagino que sea un gran honor para ustedes Como es para nosotros tenerlos a ellos aquí hoy Y celebrando los 45 años Y les reviste mucha más importancia Porque está en un aniversario cerrado Quiero entonces que Yami también nos diga de su experiencia Y es importante decir que es que este evento nace por el Guiñol Pequeño Príncipe Exactamente Es decir, nosotros somos los fundadores, los creadores del Primavera Teatral En ese año 2000 nos dimos la tarea de pensar También nos acompañan agrupaciones del universo teatral de aquí De nuestra isla Que también son amigos que llegaron desde esa primera primavera Y hasta hoy se mantienen como Polichinera Caminos Teatro Gestu, Estudio Teatral Macubá, Guiñol Guantánamo Es decir, son muchas agrupaciones Y tenemos un programa con más de 100 funciones Tenemos un post-evento que vamos a la Sierra Extra Con la guerrilla de Tareros del Guiñol A San Pablo de Llau Visitando también comunidades de Llau Es decir, que el Primavera tenemos un lema para este año Bajo lluvia, con los apagones Vamos a estar en las comunidades Aunque tengamos a más de los artistas Vamos a ir preparados Con sol fuerte, con calor, con lo que sea Como lo hicimos en la pandemia Que buscamos y resistimos y nos pusimos presentes Así somos los artistas de todo el mundo No solamente de nuestra isla Así que bueno, para que veamos También esa confrontación se mantiene Y vamos a aprender mucho Se le agradece mucho y sobre todo a esos públicos en las comunidades Donde ustedes van tocando corazones, sacando sonrisas Esos niños, esos tuntures Bueno, rapidito, porque el tiempo se nos va acabando Ney y Lais, háblenme rápidamente de su experiencia en el Guiñol Maravilloso, el trabajo para niños es precioso Y ahora con las obras de graduación Hay técnicas bastante complicadas Es un espectáculo, el regreso de Principito Es un espectáculo precioso Musical en el Teatro Bayamo Día 20, 10 de la mañana Día 20, 10 de la mañana Que a ellos les exige bastante Por las diferentes técnicas que se trabaja Y no voy a decir más Todos a las 10 de la mañana en el Teatro Bayamo Que va a quedar precioso Está de invitar también a todo el público A todo el público el día 23 Que es la graduación de la presentación del proyecto de Oliva Que será en la UNIAC Y con artistas invitados de música folclórica Baile, canso, yubas Ahí estamos con una propuesta bastante diferente Pero muy interesante Que bien, buenísimas gracias Como el tiempo se nos vaya Antes de que ustedes, porque vamos a cerrar Por todo lo alto con este cumpleaños 45 Del Pequeño Príncipe Felicitar en el reparto latinoamericano A la niña Janely Janely Pedreira Janely Pedreira Carrasana Que hoy está cumpliendo años De parte de su mamá Maité De su hermana Coralia ¿Cómo es? Camila Y del resto de la familia también De todos nosotros Bueno, pues despidámonos con música Y así lo vamos a hacer Hasta la semana que viene Con las cosas que aprendas Vas a ver el mundo mejor Aquí está la fantasía Se presenta el guiñón Suelta toda la alegría Deja que se escape ya por la ventana Abre tu corazón Deja que se atumbre el alma Suelta toda la alegría Suelta toda la alegría Deja que se escape ya por la ventana Abre tu corazón Deja que se atumbre el alma Por el mundo de los cuentos Vamos todos a viajar Navegando en mi barco En mi barco de cristal Suelta toda la alegría Deja que se escape ya por la ventana Abre tu corazón Deja que se atumbre el alma La 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 Un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No!